La preparación para el campeonato SUB-23 comenzó desde que abrió la Academia Provincial de Mesón en el curso escolar. Nosotros cumplimos con el plan que se planificó de 43 semanas. Se cumplieron todos los volúmenes, todas las capacidades, se toparon. Fuimos a Santiago de Cuba, fuimos a Tuna, fuimos a Holguín y a Camagüey. Y los topes fueron todos positivos a favor de nosotros, todos los juegos se ganaron. El apoyo de la Academia, de estos muchachos y además también para la Serie Nacional, no es un secreto para nadie que es la antesala de la Serie Nacional. La Academia aportó 16 atletas al equipo, que es cuatro veces campeón. Te puedo mencionar, mira, Kelby pasó por la Academia, Venecia pasó por la Academia, Palma pasó por la Academia, Gumercindo pasó por la Academia. Son atletas que estamos orgullosos, el colectivo de la Academia, de entrenadores, que todos esos atletas han pasado por sus manos. Gracias por ver el video.